La libertad de expresión en el post-conflicto, ¿qué va a pasar con nosotros los periodistas? Una vez termine el conflicto, se firme lo que se dice, ojalá se logre firmar la paz con grupos al margen de la ley, en este caso por lo menos con las FARC, aunque nos queda el Ejército de Liberación Nacional y nos quedan las BACRIN, es decir, se va a firmar un proceso de paz con las FARC y eso es bueno, eso nos conviene y ojalá eso se haga, porque eso va a servir de ejemplo para que los demás también entren en ese marco de los temas de la paz. Y el papel de periodista en épocas de conflicto, habla en este caso el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y hablan otros dignatarios y otras personalidades importantes de la prensa y la academia a quien Colombia se levanta, veamos. El Círculo de Periodistas de Cali, FECOLPER y su filial, FECOLPER, Región Pacífico, que comprende Chocó, Vallecao, Canariño y Puto Mayo, estamos prestando muchos servicios al periodista, buscando cómo está su situación, buscando solución a sus necesidades que son múltiples, pero también decimos, tenemos que por el papel que tenemos hacia la comunidad, empezar a hacer todos estos debates de ciudad, de región, de país, y está el proceso de paz, y está el posconflicto, pues que tiene que venir como consecuencia de esa firma de un acuerdo de paz. Entonces dijimos, vamos a hacer un foro sobre el posconflicto y el papel del periodista allí. Y pues qué bueno que hicimos muchas gestiones con el alto gobierno, llegó el ministro de Justicia, lo han escuchado ustedes, unos planteamientos, porque nos toca a los periodistas y a los ciudadanos aprender sobre qué es posconflicto, aprender a manejar el lenguaje del posconflicto, aprender a conocer qué es una guerra, cómo es que hay unos actores allí, por qué cuando hay una incursión guerrillera, guerrillera, sale la gente a decir, vea, pero están hablando de paz y hacen una incursión, es que eso es parte de un conflicto, los actores del conflicto, pues, digámoslo así, muestran sus dientes, actúan y llegan a la mesa de negociación a empoderarse, y cosas como ellas hay que aprenderlas, el lenguaje de lo que es el conflicto. Entonces por ello el círculo con Fecolper y Fecolper Pacífico, hacemos estos eventos, este es un primer foro, hay que avanzar, qué bueno que haya venido el ministro de Justicia, también la academia, la universidad, con el rector Libardo Orejuela Díaz, y los medios de comunicación, pues, todos tenemos conceptos, invitamos a Guido Correa de 90 minutos, y hay que hacer otro foro más amplio, porque traer otros invitados, pero lo que busca el círculo es ello, hacer actividades en pro del afiliado, mañana, esta semana tendremos, seguimos los talleres de redacción, noticia, ensayo, en la biblioteca departamental, vamos a producir libros de la producción nuestra, periodística y literaria. Pero también hay que buscar, estamos haciendo un proyecto de ley para que haya seguridad social, no solamente al periodista, a toda la familia y la comunicación, el locutor, el camarógrafo, el editor, la gente que está en los medios de comunicación. Entonces hacemos actividades por el periodista, su familia, y también por la comunidad, como este foro, los retos de la libertad de expresión, frente al post-conflicto. ¿Considera usted que es uno de los logros más importantes que haya hecho el círculo de periodistas para actualizar a todos sus habiliados? Pues es un comienzo, porque como lo dijo el ministro, lo dijo el rector de la Libre, nos toca conocer mucho el conflicto, hay que hacer toda una pedagogía sobre qué es un conflicto y un post-conflicto, lo que llaman en metodología la historia del arte, cómo han sido las guerras en otros países, ¿ha habido desmovilización o no? ¿Ha habido cese al juego? ¿Qué ha pasado al terminar una guerra? Entonces nos toca estudiar y en eso está el círculo dispuesto a orientar con los expertos, con la gente que está estudiando los conflictos y nos toca aprender aquello del lenguaje, aquello del lenguaje, porque a veces uno tiene un lenguaje que nos lo venden ciertos intereses. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama? Falsos positivos, eso es un crimen desde Estado, pero aquí le cambiamos el nombre, entonces hay intereses ideológicos, políticos, que llevan a los medios de comunicación a que usen su lenguaje de esa manera. Me parece que fue excelente, considero que ha sido uno de los mejores que ha hecho el círculo de periodistas de Cali, porque esto le da oportunidad a todos los afiliados y no afiliados de adquirir unos conocimientos que en las universidades no los dan. Entonces yo pienso que el círculo de periodistas, que es lo que trata de hacer, de darle la oportunidad a todos los egresados, no egresados, empíricos, y a aquellos amantes, los tecnólogos que vengan acá, al círculo de periodistas, porque permanentemente se están realizando este tipo de seminarios que considero es lo más importante para todos los medios de comunicación. Bueno, sobre el manejo de la expresión, yo pienso que aquí no hay manejo de expresión, porque podemos ver como en algunos medios manipulan al periodista. Si el periodista no se adapta a lo que dice el medio, entonces no inmediatamente lo echan. Si es independiente, le cortan las pautas publicitarias. Entonces este país, donde se dice que hay una democracia, entre comillas, yo considero que no existe ninguna democracia, porque podemos dar el nombre de muchos periodistas que se han tenido que ir del país porque de pronto escriben o manifiestan algo que no está de acuerdo los personajes que ya sabemos. Entonces, ¿de qué expresión estamos hablando? No hay una libertad. Yo pienso que esto es bueno para que todos nos unamos, porque si habemos una unificación de criterios de todos los medios de comunicación, podemos salir adelante. Fundamentalmente, a través de la cultura de la tolerancia, de saber claramente que la misión más importante para una Colombia del siglo XXI es esta, de entregar un país en paz, pero para saber que es un proceso que no es de la noche a la mañana para tener paciencia, es un proceso que va a ser con dificultades, que va a haber incluso tropiezos, pero que no tenemos que detenerlos en los tropiezos, sino en pensar que a la postre vamos a conseguir esta nera paz. Amigas y amigos, muchas gracias por ver Colombia se levanta. No olviden, los lunes a las nueve de la noche, los miércoles a las nueve de la noche y los viernes a las nueve de la noche estamos con ustedes. Colombia se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país Colombia se levanta la televisión de la gente Colombia se levanta